Y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de Más Positivo. Si usted escuchó algo extraño por ahí, no se preocupe, no hay fantasmas. Es que yo tengo invitadas el día de hoy porque, como yo les mencioné, este sábado 31 de agosto, desde las 19, bueno, parte un poco antes, pero la transmisión de Canal 30 parte desde las 19 horas al igual que obviamente la largada se supone. Pero ojo, si yo me estoy equivocando aquí, mis invitadas me van a corregir porque tenemos la corrida familiar nocturna en su segunda versión, que el año pasado fue un éxito total y por ende se repite. Y para eso estoy con mis queridas Cecilia Encina y Jennifer Norambuena, también amiga de la casa. Me voy a girar mis chiquillitas lindas de la Corporación de Deportes. Así que, Jenny, ¿cómo está? Bienvenida, buen día. Muy bien, ¿tú qué tal? Yo, estupendo. Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta estar acá. Gusto de entrevistarte por primera vez, pero que no sea la última. Aquí voy a venir más seguido, parece. Eso, eso, muy importante. Chiquillas, para ir ordenándonos en la conversación, las voy a ir entrevistando una primera y la otra después para las intervenciones. Así que, bueno, Jenny, como tú llevas más tiempo, estuviste en la corrida pasada, me gustaría que hiciéramos un balance respecto a cómo fue esa actividad y si eso fue lo que motivó también a hacer esta nueva versión. Bueno, tú estuviste ahí con nosotros, Fran. Fue un evento maravilloso, lleno de emoción, lleno de luces, de show, de música electrónica. Una noche de fiesta. Las personas lo estaban esperando. Querían que se hiciera una corrida nocturna lo antes posible. Bueno, aquí la tenemos el sábado 31, así que estamos ya preparados, con todo listo. Estamos ansiosos. Queremos que llegue el día y que salga maravilloso. Maravilloso. El doble, el doble de lo bueno que estuvo el año pasado. Eso, así queremos, que sea el doble. Exacto. Efectivamente. Ceci, voy contigo en esta oportunidad. Te incorporaste ahora también a lo que es la corporación. Y te ha tocado también estar en el equipo de logística, preparando también. ¿Cómo ha sido ese proceso de preparación para que esté todo ok ahí para la corrida? No, mira, yo que vengo de cero y que yo creo que soy como muchos de los que van a participar, que no saben el trasfondo de esto, he visto que el equipo ha hecho un trabajo, pero de meses, de lujo, para que todo pueda resultar, para que mejore la versión anterior y que se nota que por la cantidad de gente que se ha inscrito, ha sido un éxito, pero rotundo. Así que esperamos que la gente vaya y que lo pase bien y que, sobre todo, haga deporte, porque ese es nuestro enfoque en el fondo como corporación. Así que fomentar el deporte es lo que más nos importa. Oye, Ceci, en ese sentido, por ejemplo, nosotros conversamos con Ignacio y nos comentaba que, mira, da lo mismo de la forma en que si usted llega caminando, llega corriendo, la idea es llegar, da lo mismo de la forma, pero es hacer actividad. Claro, aquí no hay como un sentido de competencia de yo gano, yo pierdo, no. Aquí nadie gana, nadie pierde. O sea, todos ganamos con este evento, pero nadie pierde. El que quiere caminar, camina. El que quiere superar su propio récord, lo hace. Siempre al final lo va a esperar un show bacán, una fiesta increíble, así que no hay por dónde perderse. Oye, sí, me encanta eso, como que a veces me estoy poniendo eléctrica con esta situación también, porque en realidad es muy entretenida. Yo, bueno, yo correr no le hago mucho, pero si usted quiere superar su meta y, como decía, si no logra la meta de correr, por último llegue caminando, pero supere, haga el trayecto. Si mientras usted se active, haga alguna caminata o algo también, bienvenido sea. Jenny, vimos el año pasado que fueron familias completas, fueron adultos mayores también. Bien, hablemos de, en el fondo, la importancia de hacer estas actividades para todos los vecinos, que todos puedan incorporarse. Claro. Bueno, es una fiesta y un evento deportivo de carácter familiar y recreativo. Siempre que nos preguntan por el premio, o no, y si yo llego primero, bueno, aquí no hay premio para el que llegue primero, sino que todos los inscritos participan en el sorteo de los premios que nos entregan nuestros oficiadores. Entonces, aquí el premio no se lo lleva el primero, sino que todos tienen las mismas posibilidades. Sí, para aquellas personas que son deportistas, también pueden medir sus tiempos. También nosotros les damos, claro, la oportunidad que midan sus tiempos, porque tenemos el primer circuito, o la primera vuelta de 4 kilómetros, segunda vuelta, 8 kilómetros. Entonces, al estar determinado, ellos también les permiten medir el tiempo. Claro, en ese sentido, como decía, también dejar muy claro eso, que aquí todos tienen las mismas posibilidades de ganar. El año pasado sorteamos varias cositas, incluso, obviamente, también buscábamos a las personas más longevas en ese sentido. ¿Qué te pareció esa participación también? Porque los adultos mayores lo dieron todo, participaban en los circuitos también. ¿Qué te parece eso? Que también ellos se den la oportunidad y que se estén atreviendo también a retomar el deporte y la vida sana. Es genial, genial. Nosotros siempre planeamos hacer eventos para todos, para todas las edades, para hombres, para mujeres, para niños, para adultos mayores. Entonces, también siempre intentamos motivarlos, incentivarlos, vaya, no importa que haga dos cuadras, pero lo importante es que se mueva, que disfruta del show. Si quiere hacerlo caminando, bueno, inténtelo caminando. Si quiere devolver antes, devuélvanse antes, pero vaya, vaya, participe, que aprovechen esta instancia que nosotros planificamos con tanto cariño para toda la comunidad. Entonces, por eso, igual nosotros muy emocionados, esperando que llegue el día. Y, bueno, ver los resultados de todo lo que hemos hecho, de tanto esfuerzo planificando. Así que ahí está. Sí, pues es harto trabajo. Sí, de verdad. Uno piensa en el deporte, en la televisión, lo decíamos ayer, en la cultura. Usted ve en el escenario, usted ve en el programa, usted ve ahí el producto final. Pero detrás hay un trasfondo, hay un trabajo arduo que se hace. Y en ese sentido, Ceci, también quiero que le entregamos la tranquilidad a las personas. Porque, por ejemplo, también sabemos que tiene que haber logística, seguridad, caminos demarcados. ¿Cómo también han trabajado eso? También comentarle a la gente que está todo ok para que ellos vayan y puedan correr con toda la seguridad posible durante todos los circuitos. Bueno, los caminos, o sea, la ruta, digamos, está bien demarcada. Van a haber banderillero, está seguridad municipal, si no me equivoco, apoyándonos. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que se pierdan en el camino, de que no está totalmente el circuito, todo bien señalizado para que el que quiera recorrerlo completo pueda volver, como corresponde a la plaza, celebrar el final de la corrida. Eso, y también comentar que en el escenario principal va a seguir la música, va a seguir todo para las personas que se quieran quedar ahí esperando a sus familiares o siendo activas. No, claro, si bien la corrida comienza a partir de las 19 horas, a partir de las 16.30 horas, si no me equivoco, va a empezar a haber intervención con el público, va a haber música, van a haber sorteos pequeños, entonces tienen que estar desde el principio, va a haber activación, va a haber zumba, tú que sabes de eso, ¿no? Así que va a haber una fiesta a partir de las 16.30, perdón, donde además de lo que decía Jenny, de poder hacer deporte, qué sé yo, también va a haber una feria de emprendedores, también van a mostrar los emprendimientos que hay en San Javier, entonces no tan solo pueden ir a hacer deporte, sino a comprar, a apoyar al emprendimiento, a pasar un buen rato, a comer algo rico, entonces va a ser una fiesta total para toda la familia. El que no quiere correr, se quedará en la plaza esperando, se come algo rico, compra algo, qué sé yo. O se queda haciendo zumba. O se queda haciendo zumba, pero hay espacio para todos. ¿Les quedó claro, chiquillas? Ya les dije ya, a mí todos mis team, el sábado nos vemos. Si no quieren trotar, nos quedamos bailando todavía en el escenario, les quedó claro. Si no, el lunes, así nomás les voy a hacer. Jenny, hablemos entonces, mira, tú mencionaste los dos circuitos, están las categorías de 4 y de 8K. Exacto. Obviamente el trayecto es el mismo, simplemente que la de 8 tiene que dar dos vueltas. Exacto. Tenemos el circuito aquí también nosotros. Sí, porque es maravilloso. Lo tenemos impreso. Qué difícil. Sí, sí, aquí es una cosa, el equipo de producción es una cosa muy bármara. Maravilloso. ¿Qué quieren que te diga? Conversemos un poquito entonces para que la gente sepa cuál es la ruta que tienen que seguir en Tapuchonia. Perfecto, bueno, el show y la largada, y todo inicia en la plaza de armas. Seguimos por la calle Sargento Aldea hasta Chorrillos, desde Chorrillos hacia Puyuquén. Entramos en la entrada del cementerio ahí en la calle Jerónimo Lagos Lisboa. En la segunda entrada, en la calle Carlos Rodríguez Vera, llegamos hasta Circunvalación Norte. Terminamos ahí en la villa hasta la calle 2, que es la calle que está en el fondo. Luego, seguimos hasta Serrano, desde Serrano hasta Sargento Aldea nuevamente. Y llegamos donde va a estar todo el show. Quienes quieran realizar los 4 kilómetros, se quedan ahí con nosotros en la fiesta electrónica. Y quienes quieran realizar los 8 kilómetros, nosotros los vamos a estar esperando ahí con todo el mambo. Vamos a seguir esperando. Exacto, en la plaza. Bueno, este es el circuito y bueno, también decirle a la gente mencionales que nosotros estamos preparados este año con ambulancia. Y vamos a tener una clínica de primeros auxilios ahí en la plaza. Por si me tienen que atender. Exacto, entonces estamos... Por si hay mucha zumba. Estamos preparados. Ven, justo estamos viendo también el circuito a color en pantalla también. Y eso también les quería consultar. El tema obviamente también de salud también está preparado y listo. Sí, ante cualquier eventualidad que esperamos que no pase, pero estamos preparados. Eso. Preparadísimos. Eso es lo más importante. Y mira, tú mencionaste algo. Bueno, voy con la Ceci también porque a mí me gusta ir hablando con todas mis individuos. Ah, muy bien. Bueno, la Jenny mencionó algo también. Los que terminan los 4 se pueden quedar en la fiesta electrónica. El año pasado, Ceci, esto fue un éxito. Entonces, hablemos también de la relevancia de no solamente que sea la actividad deportiva, sino que hacen un show también para que la gente, aparte de disfrutar el deporte también, disfrute de la energía que genera esto. Exacto, por eso te decía hace un momento, la idea es no solamente que se vea como... Ahí estamos viendo imágenes tuyas, parece. Te dimos. La idea es no solamente que sea esto 100% competitivo. Como bien decía Jenny, puede ser perfectamente que el que quiera ver sus marcas, el que quiera ver sus propios récords, lo haga. Pero el que no y quiera pasar un buen rato en familia, simplemente se quede en la plaza y baila con nosotros, participa de los premios, participa al final de la fiesta electrónica que va a haber. Entonces, hay espacio para todos. Eso, eso es muy importante. Jenny, vuelvo contigo en esta oportunidad porque ya vimos como las directrices de lo que va a ser el circuito, los kilómetros. También hablemos de la cantidad de gente que se ha inscrito. Sabemos que hay una gran cantidad. Hablemos de eso, de la aceptación que ha tenido también esta actividad con la familia San Javierina. Fran, mira, te cuento. Hasta el momento las inscripciones eran solo mil. Ya tenemos más de mil inscritos. Lo que nosotros hicimos cuando se acabaron los primeros cupos, porque ellos tienen una polera. Entonces, lo que nosotros hicimos cuando ya no nos quedaron números de polera disponibles, pensamos en una pronta solución para aquellos interesados que iban y pucha, no alcancen a inscribirme. ¿Qué hacemos? Nosotros estamos entregando en este momento los saldos de las poleras del año anterior. Entonces, las personas que en este momento se quieran inscribir y quieran participar, pueden hacerlo en el link a través de Huelco y inscribirse con una polera del año 2023. De esta manera también, esa persona que se inscriba puede participar en el sorteo que nosotros vamos a tener por los premios de los auspiciadores. Ah, perfecto. También entrarían al sorteo. Exacto. También entrarían al sorteo, así que hacemos el llamado a que se alcancen a inscribir, que estos son los últimos cupos. Bueno, nosotros ya tenemos más de mil inscritos. Oye, qué vaca. Sí, ha sido, no sé, cómo explicártelo la alta demanda que hemos tenido. Imagínate que esta comuna es una comuna igual pequeña, entonces la convocatoria ha sido súper alta. Estamos súper contentos por eso. Oye, Ceci, ¿tú crees que ese fenómeno también se ha generado porque las personas están tomando más conciencia de su salud, de la importancia de realizar actividad física? Porque sabemos que a veces uno dice como, oh, pero la gente cada vez está aceptando hacer deporte, lo está llevando como una actividad. ¿Tú crees que hay un cambio de paradigma de conciencia en ese sentido de la población? Sí, yo creo que de a poquito el deporte se está haciendo como hábito en muchas personas. Gente que antes decían, no, a mí me da mucha flojera hacer tal cosa, ahora está activa todo el tiempo haciendo distintos deportes, qué sé yo. Entonces, no, se nota mucho la diferencia estos últimos años de cómo el deporte ha ido avanzando. Se nota en la cantidad de personas que van al gimnasio, los talleres, cómo van funcionando, gente que estuvo escorriendo en la calle. Y entonces, no, se nota muchísimo y eso para nosotros es súper bueno. Sí, pues en el mismo estadio también la gente va a trotar en la tarde-noche también. Ahí, Karen, yo voy un poquito más, veo a la gente también que va aprovechando la sala de musculación. Todos los beneficios que tiene también la Corporación de Deporte, porque aparte de estas actividades que usted ve que son despampalantemente bacanes, bonitas, también tiene los talleres que siguen funcionando, Jenny, que son gratuitos en muchos, casi todos. Sí, en ahí nuestros talleres activos, bueno, debido a la alta demanda, en algunos estamos sin cupo, como te lo mencionaba el otro día, fútbol, por ejemplo, taekwondo, danza, gimnasia rítmica, que ya están ahí, llegaron a su límite, pero siempre igual hacemos el llamado a que vayan a consultar, que puedan quedarse en lista de espera quizás en el taller que les interese. Y nosotros les mostramos la gran cantidad igual de talleres disponibles que tenemos para que quizás puedan elegir otro. Así que siempre haciendo el llamado a que vayan a que participen con nosotros en nuestros talleres deportivos. Tenemos muchos talleres deportivos disponibles para ellos, así que dejamos la invitación abierta para las personas. Eso es muy importante. Oye, bueno, yo mencionaba también al principio que habían adultos mayores corriendo. No sé si en esta oportunidad, por ejemplo, hay algún límite de edad para las personas que quieran participar en la corrida, volviendo a la corrida, o quien quiera se puede inscribir y tratar de participar. Tienes personas, hasta los 99 años puede ir, y si es más, que vaya también, si lo hace bien. Si cree que puede, eso. Por último, y si usted tiene algún problema de movilidad, yo lo empujo, yo lo llevo, pero es bicicleta. No, pero la idea es participar en ese sentido. Y también, Jenny, en esta oportunidad, porque claro, quizás hay gente que chuta, quizás no alcanzó a inscribirse o algo, pero simplemente quiere participar, quizás fuera el sorteo. La gente que no está inscrita y llega el día, ¿puede participar igual? Pueden participar, pueden participar. Eso. Que vayan todos desde su casa. Si no se alcanzó a inscribir, igual vayan, participen. Tenemos un show espectacular para ello. Y bueno, algo que no mencionamos, Fran, y que no podemos dejar de hacerlo, es que esta corrida este año se está llevando a cabo gracias a un proyecto de Fondeporte. Mira. Por eso este año pudo ser gratuito. El año pasado nosotros cobrábamos por inscripciones, pero también recordarle a la gente que este año es completamente gratuito. Mira. Mejor aún y claro, esperamos, por eso también que sea mucho mejor que el año pasado y sí, año a año ir superándonos. Mira, qué bueno ese detalle también, porque muchas personas quizás no sabían este detalle y es completamente gratis la inscripción. Gracias Fondeporte. Pero ya que los sanjavirinos también puedan hacer actividad, sabemos que estamos a fin de mes, las cosas no están quizás muy... Entonces aprovechen que es completo, no hay excusa, es gratis. Ceci, también hablemos un poquito de cómo la gente se puede inscribir, quienes no están viendo y todavía quieren participar, quieren ahí su numerito. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, a través de la página de Google pueden hacerlo, que está presente en todas nuestras redes sociales. Así que nos buscan por Instagram, hay un código QR en donde lo enlazan directamente a la inscripción, así que es súper fácil para que puedan inscribirse. Sí, en el Facebook de la Corporación de Deporte también, ahí está anclado el link. Y para aquellos que no puedan inscribirse y que a veces no entienden mucho en el link de tecnología que nos ha pasado con varias personas, pueden ir directamente a la Corporación de Deporte y nosotros mismos los ayudamos a inscribirse en Huelco. Ay, qué emoción. También eso le entregan todo el apoyo, sí, porque también entendemos que hay gente que o no le funciona la plataforma o que no es muy instruida, entonces también está la posibilidad de ir a la Corporación. Ahí estamos nosotros disponibles para ayudarles para todos aquellos que quieran inscribirse. Muy bien. Oye, chiquillitas bellas, lindas, preciosas, hermosas de mi corazón, sabemos también que por segundo año también nosotros vamos a estar en la transmisión. Entonces, nosotros como medio de comunicación y la Corporación de Deporte, trabajamos bien juntos en ese sentido. Siempre estamos ahí unidos. Nos gusta o no. Estamos unidos, chiquillas. Hablemos también de la relevancia en el fondo también de tener estos convenios, que la gente que pueda ver a través de las pantallas también estas actividades y que en el fondo se vayan masificando estas actividades a través también de los medios de comunicación. Bueno, nosotros también agradecer a Canal 30, que siempre nos están acompañando todos acá con la Fran. Nos vemos en casi todos los eventos de la Corporación. Agradecer el espacio, Fran, y la oportunidad también de poder estar acá, de promocionar, de que la gente tenga otras opciones para vernos. Ustedes nos acompañan en prácticamente todos nuestros eventos, nos acompañan con toda la publicidad de todo lo que tenemos nosotros. Y creo que eso también le ha servido bastante a la comunidad. Eso. Nos sirve a nosotros y a la comunidad también para que puedan vernos. Y ojalá que esto también le sirva a Canal 30. Sí, bueno, aquí eso es win-win. Aquí ganamos todos. Aquí no hay verdaderos. La idea es que ganemos todos. Y bueno, ha sido un gusto que ustedes puedan participar con nosotros, que nos acompañen. La Fran el año pasado, por si no la vieron, se las mandó ahí en la corrida nocturna. Ahora todo y más, Fran. Ah, además. Este sábado, todo y más. Sí, por las medidas de ahí hacia arriba. Exacto. Por eso me preparé. Así que nosotros como corporación le agradecemos mucho su auspicio, su compañía, sobre todo eso, su compañía, que siempre estén con nosotros en todo. Sí, porque al final uno también va conociendo gente. Yo, por ejemplo, la Jenny la conocí ahí. La Ceci la ubicaba, pero ahora conversamos con ella y el mismo Nacho. Entonces, también es bonita la instancia que se van generando también. Y los lazos porque permiten que así ustedes difundan la actividad, nosotros participemos con ustedes, hagamos una fiesta completa en ese sentido. Ceci, también hablemos un poco, ¿qué te parece también el hecho de que, como te digo, que la gente se arriesgue también, que como decían, los adultos vayan, que hagan las actividades, que se atrevan en la corrida, como decían, independiente que termine el circuito o no. ¿Qué te parece eso? Porque sabemos que cada vez estamos volviendo a una población más longeva. Nos gusta o no. ¿Qué te parece eso también? A mí me encanta ver a la gente mayor participando en actividades. A mí que me gusta el deporte. Me encanta ver cómo la gente ya más mayor, de hecho, gente que tal vez no ha hecho ejercicio en toda su vida anterior, ya a los 50, 60 años quiere empezar a hacerlo. A mí me encanta. Me encanta ver la motivación que hay en la gente mayor, que a veces es mayor que la que tiene la gente más joven. Entonces, todo eso hay que aprovecharle, que sacarle el provecho máximo y estas actividades son ideales para eso. Eso, para que usted no piense que es tarde. Nunca es tarde. Yo pensaba que era tarde para mí, no es tarde para usted en su casa, menos. Esa es la idea, que se motive, que lo haga, que dé todo, su 200% si termina bien, si no, también lo vamos a estar aplaudiendo. Igual cuando vaya llegando al escenario, porque es el espíritu. Eso es lo que la corporación también quiere transmitir. Transmitir no una competencia, sino una actividad recreativa, familiar, donde usted se pueda sentir bien, donde lo disfrute, donde lo estemos alentando también. Si llega primero, excelente. Si llega al final, más aplausos le vamos a entregar todavía, porque el objetivo es que usted llegue. Querida Jenny, como para ir finalizando, hagamos un llamado para que la gente siga buscando información. Participe también en ese sentido y que sepa que están todas las medidas de logística preparadas. Bueno, hacer el llamado que se inscriban. Esta es una corrida totalmente gratuita. El año pasado fue un éxito total. Esperamos que este año sea mucho mejor. Todavía quedan cubos para que se puedan inscribir, así que los esperamos. Se pueden inscribir a través de la plataforma de Huelco. En Huelco ahí le va a aparecer un buscador. Usted pone Corrida Nocturna San Javier 2024 y tiene todas las indicaciones para poder inscribirse. Si no lo logra hacer desde casa, puede acercarse a la Corporación de Deportes en calle Catedral 383 y nosotros mismos lo ayudamos a inscribirse. Esa es media cuadra de la Plaza de Armas. Exacto. Ceci, también podemos recordar y que lo tienen ahí, recordar el circuito una vez más para que la gente sepa por dónde tiene que ir circulando, a pesar de que también va a estar desmarcado con banderillero y todo, para que la gente sepa más o menos el circuito de los 4 kilómetros. Bueno, Fran, comenzamos en la plaza, avanza por Sargento Aldea hasta la avenida Chorrillos, luego sigue por la calle Puyukien, hacia Jerónimo Lagos Lisboa, que es la calle del cementerio, como bien se conoce, para luego seguir por la calle Carlos Rodríguez Vera. Avanza por Circunvalación Norte, luego calle 2, llegando a Serrano para luego volver a Sargento Aldea y a la plaza que lo va a estar esperando, una fiesta tremendamente entretenida. Eso, sí, pues, y como decía, los 4K paran ahí para la fiesta y quienes quieren hacer los 8K vuelven a hacer el circuito nuevamente y los vamos a estar esperando ahí, por supuesto, con esta fiesta electrónica, con la Zumba, con toda la energía, las chiquillas aquí, obviamente, con la logística, los stands también de emprendedores, ya sea también del área deportiva, porque van también emprendedores del ámbito deportivo, también, obviamente, nuestros emprendedores sanjavirinos que van con todas sus cosas, así que es una actividad tremenda para que te vayan en familia, disfrute, lo pase tanto, el descuegue, como se dice ahí, oye, esto me salió como muy señora, no, pero está bien, si la idea es que disfrutemos todos juntos también y cualquier consulta en las páginas de la Corporación de Deporte, todas las redes sociales o en su casa matriz, o y cada día en calle Catedral. Chicas, bueno, querida Jenny, querida Ceci, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, un placer, obviamente, entrevistarlos, una conversación bien entretenida, dinámica, y ese es el objetivo, que usted conozca todo también y, por supuesto, no solamente las actividades, porque más adelante se vienen más cositas de la Corporación, ahora, ya, como se viene el tiempo, bueno, ustedes ya no paran, ya jodieron, se vieron muchos días, así que, Jenny, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por la invitación. Ceci, también, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias también. Perfecto, y de esta forma, con la invitación para el sábado 31, comenzamos a despedir este bloque, Corrida Familiar Nocturna, entonces, en su segunda versión, donde la Corporación de Deportes va a estar ahí, en la cabecilla de esta actividad, y nosotros, por supuesto, desde atrás, acompañándolos con la transmisión completamente, en vivo y en directo, para que usted no se pierda ningún detalle de esta actividad. Así que, eso, con estas imágenes, comenzamos a despedir este bloque, y volvemos en breve aquí, en Más Positivo. Más Positivo